¿Qué es la cultura ciudadana? En el tema de pertenencia por el espacio público está bastante caído, el tema de orgullo de ciudad está muy caído, el tema de confianza interpersonal está bastante deteriorado. En Bogotá nueve de cada diez ciudadanos piensa que más de la mitad de los funcionarios del Estado son corruptos y cinco de cada diez ciudadanos piensa que más de la mitad de los ciudadanos también son corruptos. Entonces ciertamente es muy difícil avanzar en una sociedad con ese nivel de desconfianza. Bogotá como vamos y por Bogotá también tienen otros indicadores en donde claramente en términos de seguridad también estamos bastante mal. En movilidad. El año pasado fue el más accidentado en Bogotá en los últimos diez años con más heridos por accidentes de tránsito. Entonces es un hecho que la cultura ciudadana se ha debilitado. Y esto se debe fundamentalmente a que no se continuaron desde el Estado las estrategias digamos que ya se habían comenzado a implementar hace 20 años. La cultura ciudadana que es educación para la ciudadanía al igual que la educación académica si no se continúa se estancó. El alcalde o la alcaldesa que llegue a Liébano debe entender que la cultura ciudadana por ejemplo no es campañas de comunicación. La cultura ciudadana no es un tema de empezar a pegar afiches o hacer comerciales de ahí portémonos bien o decirle a los papás oigan por qué no crían bien a sus hijos porque vean cómo estamos o abarrotar de vallas la ciudad. La cultura ciudadana es fundamentalmente estrategias en campo. La cultura ciudadana le apela al arte. La cultura ciudadana le apela a la creatividad. Deben ser por lo general acciones diseñadas con objetivos muy específicos. La cultura ciudadana le pega a creencias sobre el comportamiento pero esto tiene que ser sobre diagnósticos bastante especializados. Y digamos que en el espacio público por ejemplo se implementan esas estrategias en donde ubicamos al ciudadano en dilemas en donde él al mismo tiempo que sus conciudadanos aprende cuáles son los comportamientos prosociales y cuáles son los comportamientos nocivos que si todos incurrimos en ellos pues al final vamos a tener un resultado peor para todos.